Quiero decirles que ahora nuestro club de la mañana se viste, mira, fantástico. Estamos orgullosos de tener a Paola Farías y su tema, Yo Porque Puedo. Mínganse al morón, cuando se menea, mira cómo mueve de cadera, cadera. Mínganse al morón, cuando se menea, mira cómo huevo a cadera, cadera. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Todo el mundo habla, celosos me temen un pico Deja que critiquen, yo porque puedo, ay no quiero gritos Quiero que me mires, mira pa' que juegas Criticas mi mambo, mueve que mueve, intenta imitarla Ay papacito, la cosa está buena Esta el borota también se mete a mirar, mira como mueve cadera a carrera Esta el borota también se mete a mirar como mueve cadera a carrera Esta el borota también se mete a mirar como vuelvo a la madar Ay,甘,感iá 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 ¡Ay, ay! ¡Esto se va a descontolar! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cadera! ¡Así es! ¡Mueve la cadera! ¡Ay, ay! ¡Eso es amorota! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cadera! ¡Melea, melea! ¡Mueve la cadera! ¡Melea, melea! ¡Mueve la cadera! ¡Melea, melea! ¡Eso es amorota! ¡Mueve la cocodera! ¡Eso es amorota! ¡Pero se merea! ¡Mira cómo mueve cadera, cadera! Ella es alborota cuando se menea Ella es alborota cuando se menea Mira como huele, cadera, cadera Ella es alborota cuando se menea Todo el mundo habla, celosos me temen Deja que critiquen, yo porque puedo Ay no se atriba, quiero que me mides Mira pa' que te castigas, criticas mi mambo Mueve, que mueve, intenta ir mirando Ay, ay, yo te amo Ay, ay, yo te amo Mira como huele Ay, yo te amo Ay, ay, esto se va a descontrolar ¿Yo porque puedo? Ay, ay, yo te amo